el abc de la seguridad y la prevención sabes qué hacer en caso de emergencia hola soy brigadista y me preocupo por tu seguridad escucha con atención las indicaciones en caso de emergencia porque en la universidad de san buenaventura cali vivimos el abc de la seguridad y la prevención ven te lo explico con plastilina uso de la camilla de emergencia si observas una persona inconsciente o que haya sufrido algún trauma y no se pueda mover por sus propios medios reporta inmediatamente a la extensión 284 unidad de servicios de salud o a la comandancia extensión 265 conserva la calma y transmite de tranquilidad no permitas que personas sin entrenamiento muevan al paciente ve ubica la camilla de emergencia más cercana y pide que la lleven hasta donde está el paciente indaga sobre posibles lesiones que haya sufrido el paciente o enfermedades que sufra esta información será de mucha ayuda al personal entrenado para dar soporte médico c el personal de apoyo realizará la inmovilización y traslado del paciente siguiendo los protocolos médicos y de seguridad establecidos según sea el caso no podrás ofrecer ayuda y colaborar en lo que te pida y recuerda que en la universidad de san buenaventura cali vivimos el abc de la seguridad y la prevención